Regalo para el alma Octubre 18 Que haya espiritualidad en cada acción Hago mi vida valiosa Utilizando cada segundo Que una sola línea atraviese mi pensar Mis palabras y mis actos Y que esa línea sea dar con un corazón generoso Conecto con esta intención pura Conecto con mi corazón Mi ser verdadero Es paz, es amor Es sentimientos puros Y cuando estoy vibrando desde allí También mis pensamientos son puros Son espirituales Son valiosos Cada pensamiento en esta sintonía Generará palabras valiosas Pocas Pocas Lo que hablo Lo que hablo Y se verá en mis acciones Por eso el conocimiento espiritual Nos lleva a filtrar cada pensamiento Porque cada pensamiento Es la semilla Es la semilla Es estar atentos Es la semilla 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 Todo lo demás Es la semilla De ser verdaderos 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 Es la semilla De ser verdaderos